Hola, soy Leo, estás en el Eterni. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, debido al mal tiempo que hace, que si me está resultando últimamente imposible salir a exterior a volar, os quería hablar un poquito del día 11 del 11. Unas ofertas exclusivas que nos va a sacar la tienda GearBest. Sabéis que siempre ando buscando ahí para que consigáis los mejores precios y estos son unos días muy atractivos para poder comprarnos un dron. Ya sabéis que el mercado chino fluctúa muchísimo y ese día van a sacar unas ofertas y nos encontramos unos drones a muy buen precio. Voy a empezar hablando de ellos, os voy a contar un poquito los que yo he visto más interesantes y a ver qué os parece. Yo creo que son apuestas bastante buenas y que las podéis conseguir a un precio bastante bueno. Vamos a empezar primero, ¿por cuál? Pues el JJRC H36. Ya sabéis que es un pequeño dron, un anodron, bueno, lo estaréis viendo, una imagencita que os voy a poner aquí. Un dron que ya hemos traído al canal, podéis ver los vídeos si queréis en él. Y es un dron muy similar, vamos, al EACHIN E10, o sea, son clones, son exactamente iguales, el E010, ¿de acuerdo? Y son los dos clones del Blade Industry. Un dron que vuela muy estable, un dron muy resistente, quizá un poquito el pero que le podemos sacar en la lucha contra el aire en exterior, debido a sus protecciones integrales que hacen que le cueste un poquito más luchar contra el aire. Pero un día en calma, os lo vais a pasar genial volando. Vuela estable, vológenles, que return, bastante rápido, o sea, un dron increíble para volar en exterior, porque gracias a sus protecciones no vais a tener problema de chocarlo con nada y cargaros nada. O sea, un dron muy resistente, ya os digo, nos trae una batería de 3,7 voltios, 150 miliamperios, que nos da aproximadamente unos 6, 7 minutos de vuelo, ya sabéis que depende muchísimo del modo de vuelo que utilicéis, si lucha contra el aire, si no lucha contra el aire, si vas en modo 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este dron, ese día lo podréis conseguir aproximadamente por unos 15 euros. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, vamos a hablar del JJRC H31. El H31, el H31 es un dron increíble, rápido, estable, bueno para grabar con cámaras FPV, o sea, tiene un giro sobre su eje sorprendente, lo vais a pasar genial volando este dron. Además, un dron que os digo que podéis encontrar por unos 26 euros el día de las ofertas, o sea, es increíble por el precio ese el dron que nos llevamos, o sea, ya os digo que es súper resistente. Yo he visto vídeos en internet, incluso a patadas con él, y el dron seguía volando, yo lo he estampado unas pocas de veces el pobre, y volaba perfectamente. Motores facilitos de encontrar, económicos de comprar, baterías de 3,7 voltios, 400 miliamperios que te dan unos 6, 7 minutos de vuelo, y podemos ampliar hasta los 600 miliamperios aproximadamente, por un precio módico podemos conseguir un pack de 5 baterías tranquilamente. Ya os digo, 26 euros, no os perdáis esta oferta, porque este dron es increíble, resistente al agua, lo podéis meter en el agua, cuando queráis que no vais a tener problema ningún. De acuerdo, vamos a continuar, y vamos a hablar de un dron que todavía no he traído al canal, que en el futuro espero poder traerlo, un dron bastante básico, un dron de iniciación puro, estilo Al-Sigma X5C, a mí me recuerda muchísimo a él, pero bastante más económico. Lo podéis encontrar por unos 31 euros aproximadamente, y es el LIDI, esperad que mire el nombre, porque tela con el nombre LIDI L15FW. De acuerdo, ya sabéis que la W significa que nos trae cámara Wi-Fi. De acuerdo, podéis hacer un poquito de FPV con Wi-Fi en vuestro teléfono móvil, y borrarlo incluso desde la app del teléfono móvil a un dron de 31 euros. Estética muy similar al Al-Sigma X5C, ya os digo, un dron súper resistente, un dron con muy buen vuelo, por lo que he podido observar, y lo que he investigado es un dron que está bastante bien. Ya os digo que viene costando unos 31 euros, o sea que podemos pedir poquito más por ese precio. De acuerdo, ya os digo que es un buen dron, muy similar al Al-Sigma X5C. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora del JX-D509W, que este dron es impresionante, lo sabéis ya, ya habéis visto los vídeos en el canal, y si no lo podréis ver, quizá el pelo que le podamos sacar en la resistencia, no es uno de los drones más resistentes del mercado, pero bueno, aguanta algún que otro golpe, y no tendremos problema, es un mítico, lleva ya bastante tiempo en el mercado, y sigue con unas ventas altísimas. Y es increíble, como vuela, lo podéis conseguir por unos 45 euros, un dron con control de altura, un dron con modo geles, con key return, con cámara wifi para poder hacer FPV, que no hará interferencia ninguna con el control. Ya sabéis que las cámaras wifi van por un rango de 2 GHz, que es el rango del wifi, y los mandos de control van con el rango del 2,4, entonces hay veces que hacen interferencia en algún tipo de drones. De acuerdo, en este no tenéis problema, yo por lo menos las veces que lo he probado, y no he tenido interferencia en ninguno, eso sí, la cámara es de calidad bastante bajita, pero oye, para hacer un poquito de FPV y entretenernos, nos viene bastante bien. Ya sabéis que es un dron con la estética del UNED Q500, una réplica en miniatura de este dron, que es increíblemente bonito, o sea, me encanta, ya os digo que es brutal la estética que tiene este drone, con un mando de control muy ergonómico, que se controla bastante bien. De acuerdo, vamos a continuar, hablando de esta gama básica de drones de iniciación, vamos a pasar al JJRC H11WH, un drone que nos trae también cámara wifi, y es como decirlo, un nivel más del H11 normal que teníamos antiguamente, sí, la cámara wifi le podemos volar desde nuestro teléfono móvil, no graba muy mal esta cámara, de acuerdo, no busquéis una calidad profesional, un dron con una batería de 3,7 voltios, 100 miliamperios, nos da un tiempo de vuelo aproximado de unos 8 minutos, de acuerdo, está bastante bien para este tipo de drones, resistente, muy resistente, un buen dron, ya os digo que la marca JJRC lo ha mejorado algo, la versión anterior metiéndole un control de altura, de acuerdo, este dron ya nos trae un control de altura, y este es un dron que podéis encontrar por unos 40, 50 euros aproximadamente, unos por ahí más o menos anda en ese rango de precios, os quiero hablar de un mítico, no podía dejar de hablar de este, este le he tenido que incluir en la lista, porque es uno de mis preferidos, el JJRC H20, o sea, es increíble, este pequeño es a cócter, como puede volar, como vuela, o sea, giro sobre su eje impresionante, rápido, lucha bien contra el aire, o sea, no lo metáis en medio de un huracán, porque no deja de ser un mini dron, un bando que, bastante económico, aunque su tamaño no es de los grandes grandes, pero oye, se huela genial, me encanta que os puedo decir, este pequeño es a cócter de JJRC, es uno de mis mini drones preferidos, ya sabéis, unos 14 euros aproximadamente, viene costando, ¿qué más vamos a hablar? pues vamos a hablar de otro dron, que todavía no ha venido al canal, como es el Fantoma, o el Kaiden, el Fantoma K80, no sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno, un dron que viene costando unos 56 euros, con las ofertas, ya os digo, ahora mismo está por 65, la versión básica, ¿qué quiere decir la versión básica? pues mira, este dron viene equipado por módulos, unos módulos que podéis ir ampliando, si queréis, o si no, ¿de acuerdo? nos trae tres módulos, tenemos módulo de batería, que es el básico, bien es incluido, y es una batería de tipo cartucho, o sea, de las que tiene el Phantom, y demás drones, ¿de acuerdo? no, la batería está suelta, con el cablecito y tal, ¿vale? ya una cosita más curiosa, luego tenemos módulo de cámara, tenemos varios tipos de cámara, desde la cámara de 2 megapíxel normal, cámara un poquito mejor, y luego la de 8 megapíxel HD, que ya va con gimbal, ¿ok? bastante calidad de grabación, la de 8 megapíxel, que nos da 1.080, y las otras son de 720 píxel, ¿de acuerdo? la tenemos wifi, se puede incluir en el mando de control, ya veis que es un mando extensible, nos entra hasta incluso una tablet de 7 pulgadas, sin problema, para poder volar perfectamente, control de altura, modo gel, sky return, funcionan bastante bien, para ser un drone sin GPS, no le podemos sacar muchos peros, esto es la parte que os he dicho, 56 euros, sin la cámara, y el tercer módulo que nos trae, es una novedad, que yo creo que es de los primeros que lo han sacado, que es un módulo de ultrasonido, ¿qué conseguimos con ese módulo? pues que cuando arrimemos nuestro drone, contra una pared, contra una persona, un obstáculo cualquiera, el drone lo va a esquivar, ¿vale? el ultrasonido manda una señal, y cuando le rebota, lo que hace es que el drone, cambia de dirección, ¿de acuerdo? no vamos a tener problemas, de chocarlo con nada, un drone que lucha bien contra el aire, un vuelo bastante bueno, lo he visto por, varios vídeos de compañeros, he estado leyendo artículos, he estado viéndolo, en el fabricante y tal, y yo creo que puede ser una apuesta, muy buena, más por el precio que tiene este drone, o sea, es increíble como vuela, quiero traerlo al canal, a ver si hay suerte, y conseguimos traerlo dentro de poquito, para que podáis verlo, porque yo creo que va a ser uno de los drones, que dé el boom, ahora mismo en el mercado, ¿qué nos queda? vamos a hablar del, Hussein H501S Advance, ya sabéis que tenemos la 501S normal, nos trae un mando de estos grandes, con su pantalla y tal, y la Advance es un drone, con un control ya bastante más avanzado, que nos permite modificar varios parámetros, dentro del vuelo de nuestro drone, un drone con GPS, función follow me, IRTOOP que funciona al 100%, modo GL que funciona al 100%, y un drone con una cámara, de 1080p, de acuerdo, ya conseguimos una calidad, de grabación bastante más profesional, que con los otros drones, o sea, traemos nuestra pantallita FPV, y sentada en el mando, podemos utilizar nuestras gafas FPV, podéis hacer un FPV, bastante bueno con este drone, drone con GPS, ya os digo, no tenéis problema ninguno, resistente, e, Hussein, bastante calidad, ya os digo, es un drone que ahora mismo, el día de las ofertas, porque ahora mismo, lo tenéis entre los 260, 300 euros, lo soléis encontrar, y el día de la oferta, el día 11 del 11, lo vais a tener, por un precio, de unos 242 euros, bastante interesante, de acuerdo, ya os digo que es increíble, lo tenéis en blanco y en negro, ya a gustos colores, blanco con plateado, negro con dorado, no, blanco con dorado, negro con dorado, o sea, es precioso el drone, ya os digo que, mucha calidad, podéis hacer ya grabaciones bastante buenas, y, vamos a dejar de hablar de hoy, un drone, muy bueno, no podemos decir nada más, vamos a continuar, vamos a hablar un poquito, del XK, X250, yo lo tenéis en el canal, podéis ver el vídeo tranquilamente, y es un drone, que anda en una gama media, entre los drones normales, por así decirlo, y los de carreras, un drone que nos alcanza, velocidades de hasta 21 metros, con segundo, ya sabéis que tiene motores, sin escobillas, igual que el H501S, que ya se me olvidaba deciroslo, un drone, con motores, sin escobillas, con un bando de control, el X8, que es bastante avanzada, esa emisora, podemos modificar, muchísimos parámetros, para el tipo de vuelo, que nos guste, desde el tipo de freak, que hace, la velocidad, ampliarle, porque normalmente viene tarado, en un 70% de potencia, al drone, le podéis ampliar, hasta el 100%, ya os digo, consiguiendo hasta 21 metros, por segundo, de acuerdo, resistente, vuelo increíble, me encanta ese drone, no os puedo decir nada, una emisora, impresionante, una batería, de 3,7 voltios, en 950 miliamperios, que nos da aproximadamente, un tiempo de vuelo, entre 10 y 12 minutos, y un drone, ya bastante, más avanzado, podéis hacer un FPV, increíble con él, podéis coger, desde tanto, el pack de FPV, del drone, a coger el pack, de FPV, de acuerdo, en vez del del drone, estos nuevos, que están saliendo ahora, con las micro cámaras, que viene todo incorporado, hasta incluso, les podemos poner, una batería externa, para no consumir la batería, de nuestro drone, sin soldadura, sin problema ninguno, vuestras gafitas de FPV, vuestra pantalla, como os gusta hacerlo, y increíble, este drone, de verdad, o sea, se huela genial, puedes hacer cosas increíbles, con él, no llega al nivel, de las acrobacias, que te hace, un drone de carrera, ya sabe, el modo acro, de este drone, prácticamente, al final, se reduce a hacer flip, pero, si modificáis un poquito, los controles del mando, podréis hacer alguna cosita más, así que nada, hasta aquí lo que hemos hablado, ya sabéis, el día 11 del 11, no os perdáis, estas ofertas, porque quiero que tengáis la oportunidad, de conseguir el drone, que vosotros queréis, a mejor precio, espero que os haya gustado, los análisis, ya os digo, intentaré traer los drones, que aún no tengo en el canal, de los que he hablado hoy, he escogido, unos cuantos, que creo que pueden ser, buenas apuestas, para hablar de ellos, ya sabéis, desde minidrones, JJREAC H20, H36, drones ya más notificados, drones de gama media, de iniciación, y hay un batiburrillo, de todo un poco, ya os digo, he cogido 6 o 7, para que podáis comparar, vosotros mismos, así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima, ¡Gracias!